Acuérdame, por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Me vi en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna. No quiero nadar, atiéndome, no quiero hacerme la explicación, yo dejé que ocurriera, estaba en tu lugar. Perdóname por darte el corazón, mi única intuición, mi amor, era hacer tu lladar. No lo haces, venga por favor, saldremos de tarde, adiós. No hay error, mi fantasía, a vos te ha perdido, hazte la vida. No hay error, mi fantasía, a vos te ha perdido, hazte la vida. No hay error, mi fantasía, a vos te ha perdido, hazte la vida. No hay error, mi fantasía, a vos te ha perdido, hazte la vida. No hay error, mi fantasía, a vos te ha perdido, hazte la vida. No hay error, yo dejé que ocurriera la verdad. No hay error, perdóname por darte el corazón, mi única intención, mi amor, era hacer tu lladar. Cuanto ángel, vete por favor, se quiera sentarte, mi amor, fue mi error, mi fantasía, apuntarme de gol, haces la vida, fue mi error y mi fantasía Compartir lo más valioso que yo tenía, fue mi error, mi fantasía, presente en que francamente me quería Fue mi amor y mi fantasía Fue tu vida por tu paz Fue tu cobardía Eso fue culpa mía Gracias